Tenemos 25 años de experiencia haciendo medicina fotónica en Venezuela y al menos 8 en el sur de la Florida. En nuestra institución somos especialistas en todo lo que son los esquemas de rejuvenecimiento facial avanzado usando tecnología láser, pero también todas las actividades en donde se utiliza el láser como tecnología de punta, nosotros somos no solamente los pioneros a nivel de América Latina, sino también incluso del sur de la Florida, porque hemos tenido todo lo que es la instrucción, hemos tenido todo lo que es el desarrollo tecnológico y hacemos aquí todo lo que tiene que ver con depilación láser, tratamiento para acné, remodelación de cicatrices, todas las actividades que hoy en día se realizan aprobadas por la FDA para todo lo que son los tratamientos hechos con tecnología basada en la luz láser, somos los verdaderos especialistas en esta condición. Aldana Láser, luz en tu belleza Este programa es presentado por Canaima Jean, el sembrador de lo bueno, lo mejor La Francia Joyería Maramia Furniture Aldana Láser Vende como pro Si ya tenemos toda la primera parte hecha, tenemos que ser maestros en seducción y conquista, porque el conquistar es totalmente diferente Que peligroso eso, que peligroso, ser un maestro de seducción y conquista puede generar muchos problemas Y también puede generar mucho placer eso Claro, puede generar mucho placer Eso puede generar muchos problemas Todos creo que sabemos que estamos en una experta de seducción Chesnick es una experta, ella es la seducción así caminando Amiga, tú lo que estás es teniendo un escudo enorme para no tocar tus miedos Así que Claro Ve, dite miedo y yo dije miembros Total, miembro Mi mente dice miembro ¿No puedo hablar aquí? No, no puede Miedo al miembro Miren, esto es un programa que a mí me tiene un poco estresada Porque yo pienso que voy a bajar el estrés aquí con este programa Porque este programa se trata de ver cómo se unen dos ramas de la ciencia mental Porque se puede decir que es mental y psicológica Para ayudar a las personas que tienen ciertas dificultades para hacer relaciones sociales y sexuales A precisamente que estas dos converjan Para esto está con nosotros Voy a nombrar primero al caballero porque es primera vez que nos visita El aplauso por favor para Antonio Porchelli Piusi Psicólogo y nuestra sexóloga de cabecera, Jessy Hernández Un aplauso, muchachos, te paso Mira, tira para acá esta cámara Hola, enfermera No lo había dicho, no lo había dicho en el otro programa que grabamos No te dije hola, enfermera Lo cierto, muchachos, bienvenidos Bienvenidos Para mí es un honor que estés acá Me encanta que seas argentino, che Porque tenemos también esa bendición de hablar de vos Ok Igual que los maracuchos Me dijeron que los maracuchos hablan de vos Claro Y ahí estamos conectados Claro, pero vos sabéis que Fíjate que uno dice Vos sabéis Los argentinos dicen Vos sabés Vos sabés Vos sabés Nosotros seremos Chicas, seremos como una Como una desmejora del acento argentino Porque el argentino viene El italiano Fue el que llegó a Argentina ¿Verdad? Ustedes son como Italianos y españoles Somos una mixtura de italianos Sí, yo siempre he dicho que los argentinos son como Unos italianos Porque esos carabón Fíjate Antonio Mira Antonio ahí Ponchantan ¡Felio! Chicos, está hermoso Y yo con mis momentos heterosexuales Está trayendo a mi hombre para acá Espectacular Lo cierto es que, bueno Están aquí Para que le digamos un poco a la gente Cómo las dos ramas que ustedes manejan De la salud mental De la mente humana De la psiquis Puede ayudar A muchísimas personas Que son bastantes Que no saben cómo relacionarse Ni en la vida Ni en la cama Ok Wow Que no saben cómo relacionarse en general En la pareja En general Primero tienen relación Primero que les cuesta mucho las relaciones sociales Ah, ok Y evidentemente eso se traduce que para encontrar pareja Se les dificulta mucho más Y luego en la cama Hay un problema más todavía Ok Y sí, porque la verdad que cuando no estás expuesto Y funcionando bien En las relaciones sociales La relación de pareja Lógicamente se dificulta Porque definitivamente las relaciones de pareja Se construyen como una relación social No están aisladas Es decir que Las personas que Funcionan bien Dentro de las relaciones sociales Tienen el camino mucho más allanado Para encontrar pareja Totalmente Pero, adelante Inclusive ahí agrego Últimamente has visto las aplicaciones Para conseguir citas Las personas que casi no pueden Como hablar con otras O socializar Se meten por ese tipo de aplicaciones Porque evitan la parte social Ok Pero el momento de la verdad Porque fíjate una cosa Yo puedo entrar a una aplicación Para conseguir una cita Porque me cuesta relacionarme Me cuesta dar ese primer paso Para entablar siquiera una conversación Ah bueno, pero yo le hago ahí Fueguito, duraznito, berenjena Pa, pa, pa Y chévere No sabía que estaban esos Son nuevos esos emoticos No, berenjena, berenjena, berenjena Yo te lo Durazno, berenjena Yo sabía hasta el fueguito Ya sabemos Ya me dijo berenjena tres veces No lo dije yo No lo dije yo Lo dijo Jamie Hernández Lo mío El repertorio yo mío era fueguito Bueno, todas estas cosas Que la gente hace Como para llamar la atención de otras Pero una vez que llevamos eso A la realidad A la verdad Porque no te vas a acostar con alguien Aunque existe el cybersex y todo eso No es la práctica común Es decir, tú tienes que traer a esa gente a ti Y cuando llegue ese momento ¿Cómo enfrentarlo, Antonio? Me parece que primero Vos tenés que ir hacia la gente Es decir, uno tiene que ir hacia los demás Con interés Me parece que lo más importante en este punto Es que uno tiene que interesarse por los demás Uno tiene que interesarse por conectar con otra persona ¿Por qué? Porque cuando únicamente uno tiene en la cabeza La idea de conseguir la pareja Eso lo que genera es ansiedad por el resultado Y se está perdiendo Por la expectativa Exactamente Y eso te hace que no disfrutes el proceso Y encontrar pareja es un proceso sumamente errático en general Que requiere de mucha paciencia Uno necesita mucho muestreo Yo me imagino que uno es como Es como si uno agarra un gran cajón de juguetes Y uno tiene que revolver mucho Hasta que encuentra ese juguete Que uno dice Ah, esto sí Porque vieron que A ver Así hago yo con los juguetes míos Claro Hasta que llegas al que funcione Y de hecho aprovechando eso que acabas de decir Es importante Porque si nosotros no hacemos ese muestreo ¿Cómo hacemos para llegar a la persona Que mejor codifique contigo? Entonces el tema es Si tú no sales No socializas No hablas Sino que nada más ves a uno Ese es el que es Y de una sola vez te vas con esa persona Es muy difícil, Karen Que tú a la larga veas Y puedas comparar Cómo ves una pareja Claro Pero ahí no está Ahí no está como que chocando Con la frase esa Que dice que tu cuerpo es un templo Y entonces tú no le puedes abrir Las puertas del templo A todo el mundo Bueno, pero ya va Vamos a hacer un Yo siempre les digo a mi gente Busquen unos criterios de elección Tú no vas a muestrarte con todo el mundo Ajá Ya me había asustado Y además tú también vas a tener Primero tus criterios Y segundo Sociabilizar No es llegar a tener una relación Sociabilizar es otro punto Antes de tener una relación Correcto Hay templos en los que entra mucha gente ¿Cómo no, señor? Hay templos que son realmente muy visitados Hay uno que se llama Bar el Templo Claro O sea, uno ve un templo en la India Un templo en la India Entran miles y miles por día Así que tampoco eso de que mi cuerpo sea un templo Quiere decir que es un templo imperturbable ¿Sí? Así que Bueno, pero ya va No, claro Es que ya va, ya va Ya pasó del fueguito Al templo imperturbable Ya empezaste con bananitas Ya empezamos con bananitas Antonio ¿Qué te pasa con todo el amor? Empezó muy serio Lo que pasa es que yo conozco a Antonio Y tienes que ser Bananita, bananita, bananita No he llegado a la berenjena Pero ok Deme tiempo Pero no, digo De verdad Me parece que Por otro lado Hablando en serio Necesitamos mentalizarnos Para encontrar pareja Que vamos a necesitar Hacer mucho muestreo Hacer mucho muestreo No necesariamente quiere decir Acostarse con mucha gente Sino quiere decir Conocerte con mucha gente Y en ese proceso Es súper importante Que nosotros Disfrutemos ese proceso ¿Y cómo disfrutamos ese proceso? Sin la ansiedad de resultado De que Este tiene que ser Este tiene que ser Esta tiene que ser Esto tiene que funcionar No, no, para, para, para Esto se trata de conocerte con gente A mí me gusta pensar Y así lo pienso Que cada persona Tiene algo interesante Para ofrecernos O sea Cada persona De verdad es un mundo Este es carpintero A ver Yo no sé nada de carpintería ¿Cómo es la cosa De ser carpintero? ¿Sí? Esta es conductora De radio ¿Y qué onda la radio? ¿Sí? A ver cómo es eso No, no me gustó Pero me quedé de esa cita Que aprendí De cómo funciona El mundo de la radio Claro Y que pensar también Perdón, Antonio Que así como tú Estás haciendo un muestreo Esa persona también Total O sea, esa persona también Quiere saber cómo sois vos Total Las relaciones son bilaterales Y yo ahí voy a sumar algo Porque estamos hablando Mucho del otro Ok, estamos hablando mucho Del muestreo que está allá Pero primero Antes de estar allá Tengo que saber Qué quiero yo Y qué es lo que me gusta yo O sea, lo que me gusta a mí Y qué es lo que yo realmente Debo de superar Para poder unirme Porque no todo el mundo sabe Que tiene un problema Para sociabilizar Y todo el mundo sabe Yo he tenido personas en sesiones Que me dicen No sé, ir al gimnasio Porque no quiero que nadie me vea Pero eso es un super top Que realmente puede suceder Una que otra vez Pero en el fondo Tú qué estás buscando Tener una relación Para qué Qué estás haciendo No es que me siento sola Entonces, antes de empezar A buscar una relación Primero la mejor relación Que tienes que tener Es contigo O sea, esa relación contigo De cómo me siento Qué soy Qué tengo Qué me gusta Qué no Y después que ya tú tengas Una buena conexión contigo Que te gustes físicamente Que te gustes lo que haces Que te sientas cómodo No hay nada mejor Que una persona segura Fíjate yo Viste, Karen Fíjate yo Pero Antonio ¿Qué crees vos Que está pasando Con la sociedad hoy en día Para que no esté En ese punto Que dice Jesmic ¿Por qué la gente No se encuentra a sí misma? Tú como psicólogo ¿Qué ves tú En más o menos Tus pacientes O las personas Que tú consultas? ¿Cuáles son esas conductas Repetidas Que tú puedes ver Que te dan como un indicativo Como una bandera roja De que algo está mal En la sociedad Que hay mucha gente Que no se encuentra Y que tienen una autoestima Tan baja Que pueden llegar Incluso a no caer Ni ir para un gimnasio Porque ni siquiera Quiere que lo miren A mí me parece Que el gran problema Que estamos teniendo Es que estamos En la era del narcisismo Quiere decir Que estamos en una época Donde lo que predomina Es la desconsideración ¡Guau! Lo que predomina Es el egoísmo Es el individualismo Y que Las personas Lo que les pasa Muchas veces Es que tratan De conectar con otro Y lo que se encuentran Que buscan en el amor ¿Qué buscamos en el amor? Buscamos comprensión Buscamos reaseguro Buscamos cariño Buscamos Una persona Una persona Una persona con la que contar Una persona que nos apoye Nos encontramos Con todo lo contrario Nos encontramos Con desconsideración Nos encontramos Con traición Nos encontramos Con dolor Nos encontramos Con violencia Entonces lo que termina Habiendo es como Un tendal de personas Muy lastimadas Que algunas ya directamente Se bajaron De este proceso De tener pareja Y cada vez encuentro Más personas Más personas Que se bajan De tener pareja Y después está Otro grupo de personas Que no se bajaron Pero van a ese proceso De tener pareja Con tanto trauma Adentro Tan defensivas Que lo que están Es permanentemente Especulando en el amor No mostrando las cartas Están como así Un poquito Un poquito Claro Por el mismo trauma Por el mismo trauma Estamos todos Tan lastimados Que todo se vuelve Realmente un proceso Tan poco natural Que nadie la está pasando bien Y lo que está pasando En el amor No le funciona a nadie La resignación También cabe La resignación Claro, claro Miami es la mejor Prueba de esto Conseguir relaciones Estables en Miami Es muy difícil Aquí en Miami ¿Qué es lo que más? O sea, si tú ves a la persona De hecho imagina Miami Te imaginas a una persona Que tiene un cuerpazo Increíble Que está todo el tiempo Haciendo ejercicio Que va a fiestas Que todo eso Porque está tratando De llenar ese vacío De ese dolor Y yo algo que Y el mundo Eso te lo están mostrando Las plataformas Exactamente Every day O sea, yo que vivo Y que sé Cómo es este constante A mí llega en las sesiones Y que es lo primero Que me dicen ¿Para qué busca una relación? Para sentir apoyo Para sentir esto Todo lo que dijo él Pero también ahí Te das cuenta Que estamos pura gente Rota buscando la media mitad Y la media mitad No existe Tú tienes que llenarte Y entender que tú Y entender que tú estás roto Lo malo de no activar Y reconocer eso Es que es como Tocar y empezar A dañar A todo lo que también Como un efecto dominó Exactamente Entonces no nos metemos En buenas relaciones Por eso me dice Ok Una vez que Vamos a hacer un caso hipotético Una vez que ya yo me encontré Una vez que ya Yo no estoy rota Una vez que Tenemos una persona Entre comillas normal Que funciona socialmente Que está tranquila ¿Cómo esta dupla De la parte psicológica En eso de las relaciones Del ser humano Y la sexualidad El buen manejo De la sexualidad Y todo ese autoconocimiento Y conocimiento del otro Del que tanto hemos hablado Con Jesmic Pueden fusionarse Porque yo me imagino Que eso es chispi chispita Si esto está bien A nivel mental A nivel emocional Eso lo vas a transpolar A la cama ¿O no? Sí A mí me gusta también Pensar gente Que el match Siempre es un misterio Uno en ese proceso De muestreo En ese proceso De muestreo Uno nunca sabe Por qué Hace match con alguien Y por qué no Vieron que uno No sabe por qué De pronto hay una persona Con la que se produce El fuego Y hay otra persona O tantas otras personas Que uno diría Qué bien Es médico Buena persona La misma religión Que yo Pero me hace así Nada Y no te para los pelos Y no te para los pelos Ni nada Que sea parable Digamos ¿Sí? Entonces Sí Susceptible de ser parado Digamos ¿Sí? Entonces No amén Claro Entonces De verdad Me parece que la idea Del encuentro de pareja Necesita que uno también Se abra ese misterio ¿Cuál es el misterio? Que uno Va a tener una cita Y uno no sabe Si esos dos cuerpos Si esos elementos Van a tener fusión O no van a tener fusión Y no hay nada Voluntario Para hacer Y si no Entra fusión peligrosa Exactamente Una fusión peligrosa Pero vos decís Que no hay nada Que sea ese indicativo Que te diga Si va a ser o no Tienes que llegar ¿A qué momento Para darte cuenta? No, no Uno tiene Uno tiene adentro suyo Indicadores Muy tempranos De que Hay algo que me llama ¿Sí? Claro Uno lo siente Uno entra Uno entra Un cumpleaños Esta noche Entra a una reunión Un cumpleaños Y hay 20 personas Y uno dice ¿Qué tal? ¿Gunas tardes? Y de pronto Uff Acá pasó algo ¿Sí? Sigue saludando Pero uff Ahí pasó algo ¿Sí? Y de pronto Y no sabe por qué ¿Sí? Y le dice Y de pronto Hay 20 personas Y 19 son irrelevantes Y hay una que Todas las luces Nos atraen Y ese es el misterio Del amor No sabemos por qué ocurre Bueno Ahí viene esta parte sexual Ajá El tema químico También Realmente La química Y de hecho No en vano Está el tema De la feromona ¿Ok? No en vano Está en que La persona La actitud Te puedo asegurar Que dentro De todas las personas Que tú has tenido En tu vida Algo tienen en común Cada una de ellas ¿Ok? Sí Y ciertamente Probablemente No es que te va a gustar La mujer Delgada Pero va a haber algo ¿Viste? Ahora que lo estás diciendo Me haces pensar Pero es cierto ¿Estás viendo? Ahora no Ahora le cuento La parte química Obviamente te llama la atención A ti de repente Te llama la atención Una mirada cazadora Y esa persona Físicamente no está Pero está cazando Una persona segura Y tú dices Bueno es que se siente Y se batuquea ese cabello ¡Wow! Entonces ahí me gusta Un hombre que sea inteligente Yo soy sapiosexual Tú dices ¡Epa! La persona que realmente Te gusta que hable De esta manera Te parece sexy El hombre El tatuaje ¿Qué fetiche se une contigo? Entonces el tema Realmente yo ahí diría Que más que el misterio Del amor Es un misterio De seducción y conquista De principio Ya después viene Lo del misterio del amor Exactamente Pero cuando tú llegas Creo que aquí Si ya tenemos toda La primera parte hecha Tenemos que ser maestros En seducción y conquista Porque el conquistar Es totalmente diferente ¡Qué peligroso eso! ¡Claro! ¡Qué peligroso! Ser un maestro De seducción y conquista Puede generar muchos problemas Y también puede ¡Claro papi! ¡Claro papi! Puede generar muchos problemas Eso puede generar muchos problemas Papi pero claro No sé si es para recomendar Digamos Pero si lo sabes manejar Sí Si lo sabes manejar Recuerda que no conquisto Para que conquisten Necesitan dos Yo estoy seguro Yo voy a seguir estudiando psicología Bueno yo me quedo en mi sexología Yo te voy a decir algo Porque si eres un maestro En el hombre Puede verse como que mucho Como que mucho pavoneo Y propio del hombre ¿Sabes? Ese es Esa La seducción y la conquista Y soy el rey No sé qué Porque culturalmente Se ve más al hombre Así como el pavo real Pero si una mujer entonces Esmeretriz ¿Puedo decir puta? Ya lo dijiste Pero ya va No ya va Pero vamos a irnos por parte No es lo mismo ¿Qué puedo decir? Qué lindo Pero lo que voy a decir es algo Tú puedes seducir Sin verte nada O sea tú puedes ser sexy Seducir y siendo recatada Y el hombre Es más El hombre que se pavonea mucho Sobre algo A mí me aleja Pero el hombre que sabe Hacerlo cuando tiene que hacerlo Es el hombre que es Entonces el tema es Básicamente ¿Cómo lo vas a manejar Ese tema de conquista? ¿No vas a conquistar En todos lados? Vamos a ver Porque se desinfló Antonio Yo quiero saber ¿Por qué Antonio Se ha desinflado? No, no Es tremendo Es tremendo Es tremendo Es tremendo Es tremendo Es tremendo El asunto este No, no Porque aparte acá O sea Todos creo que sabemos Que estamos en una experta De seducción Chesmina es una experta Ella es la seducción Así caminando Hola enfermera Claro Ella Te saca una foto No, claro Yo veo las historias Hola Te necesitamos todos Te lo digo papi Por eso es que yo le echo vaina Porque ella Ella viene para acá A mortificarlo a uno Claro Estamos hablando de psicología Entonces No estamos hablando de vos Ah no, no, no Ya me puse roja Mira Mira, lo cierto es que ustedes están aquí Para que me digan esa fórmula Que ustedes pueden Que ustedes ven viable Entre lo que es tener una salud mental Y una salud sexual Para que las personas Las parejas Triunfemos en la vida ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo puede ser esa combinación? Mira Definitivamente me parece Que hay una clara continuidad Entre esas relaciones sociales Y las cuestiones de pareja ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros Interactuamos bien Con las demás personas Nos interesamos por formar vínculos De ahí deviene la pareja Ah Sí Me parece Que de hecho Tenemos que tratar de volver Un poquito más A esas relaciones analógicas A esas relaciones donde Sí Lo conoces en el grupo de running Lo conoces en bachata Lo conoces en el gimnasio Correcto Lo conoces en la reunión de consorcio Sí Carne y hueso ¿Tenés un amigo para presentarme? Sí Pregúntenle señor A sus amigos A sus amigas Sí A ver si hay un tío soltero Sí Que tiene ahí Ganas de conocer a alguien ¿No? Entonces me parece que El asunto es abrirnos El Tenía un profesor Que una vez me dijo Una cosa muy polémica Él era muy polémico Me decía Es que Si uno está suficientemente abierto Y en el lugar indicado Es imposible que alguien No se lo lleve ¿Sí? Ah bueno Claro Estás disponible Claro Claro Estás disponible Escúchame Es como una silla rota Vos pones una silla rota En la calle Y al rato alguien se la lleva Dice Es lo mismo Siempre hay alguien Que quiere llevarse a nosotros ¿Sí? El tema Es no meternos para adentro El tema es estar realmente expuestos Donde eso puede suceder Y donde eso puede suceder Donde la gente interactúa Claro En la vida En la vida Y con intereses comunes Digamos Porque si yo voy a un grupo De botánica Y la verdad Que no me interesan Ni los castes Ni los que funcionan Tú vas a buscar tus nichos En los que tú te desenvuelves Y funcionan tus intereses Total Y yo creo que ahí Que lo que acabas de decir Es importante En el sentido de que uno Bueno todo Pero lo que dijiste Te agradezco Porque lo estaba necesitando No, no, no Porque algo que dijiste Que me llamó mucho la atención Es que a veces decimos Queremos buscar una relación Pero la realidad Es que no estamos nada disponibles Emocionalmente no estamos disponibles Entonces Somos la silla vacía Que nos pusimos ahí Que todo el mundo está buscándolo Pero eso sí Si tú realmente Trabajaste en ti Viste que estás Emocionalmente disponible Para Porque a veces decimos Sí, quiero una relación Pero cuando te dicen Vamos a vernos dos veces más En la parte analógica A ti que no Vamos a mandarnos textos Claro Entonces ahí ya Esa parte del distanciamiento Y yo creo que ahí Si nos vamos un poquitico A la parte sexual Bueno Aprender a disfrutarnos Para no meternos En una realidad O en una relación Por una necesidad sexual Que querramos como esconder Claro Claro El viernes a la noche Y no nos disfrutamos nosotros Exactamente Mandamos el mensajito Bucasa el tóxico Exactamente Exactamente Que sí te va a hacer disfrutar Lo que es Pero no hay como una No hay como un temor Que le pueda dar a las personas O puede caerse en un juego De que yo estoy insegura De sí misma Yo me encuentro Yo soy Yo no sé qué Estoy empoderada Y entonces Eso me hace más difícil Resuéname Porque mi vara Se pone más alta Ahí te voy a decir Eso es vital Mira En la gran mayoría De las mujeres Cuando dicen Yo amo la soltería Yo amo donde estoy Amiga Tú lo que estás Es teniendo Un escudo enorme Para no tocar tus miedos Así que Claro Diste miedo Y yo dije miembros Total Miembros Mi mente dice miembros No puedo hablar aquí No No puede No Lo que digo Miedo al miembro Es miedo al miembro También puede ser Hay miembros Que late de corazón Hay miembros Hay miembros Que dan miedo Pero escuchen una cosa Yo creo que son tres cosas Me quedé pensando Porque vos estás hablando De fórmula Y a mí me gustan las fórmulas A ver Creo que son tres cosas Apertura al muestreo Ajá Va a la pregunta La primera Buscar en la caja de juguetes Anote en casa señora Sí Anote en casa Me parece que el concepto Para que uno encuentre pareja Necesita de tres cosas Apertura al muestreo Revisar la cajita Revisar la caja Hasta que encuentre El juguete adecuado Contexto Es decir Estar en un contexto Donde eso puede suceder Ajá Eso no va a pasar en yoga Buena eso No va a pasar en yoga Mientras uno está así Digamos ¿Cómo va todo? Sí Ese no va a ser un buen momento Tiene que ser una situación Donde eso puede suceder Porque hay interacción Con las personas En relación A intereses en común Ese es el punto número dos Y el punto número tres Del que nadie habla Es la suerte Ajá Porque también necesitamos Suerte Y a los psicólogos Odiamos la suerte Porque queremos controlar todo Y pensamos que es todo voluntad Y todo es seguro No, también es suerte Gente Gente que no está nada bien Y tuvo suerte Y encontró una pareja Ahora y dice ¿Qué hizo? Y tuvo suerte También la suerte juega Juega todo el tiempo el azar O sea No la puedes tampoco Como desvirtuar O la puedes Menospreciar a la suerte Totalmente Yo te iba a hablar Nunca menosprece la suerte Yo te iba a hablar De eso Es mí también De la cuestión de la energía Porque cuando Yo siento que cuando Las personas Están empeñadas En buscar pareja Exacto ¿Ustedes sí creen en eso? Yo diría que más allá Yo creo en la energía Yo no me quise meter para allá Porque Yo estudié psicología Y estudié sexología Y con todo eso Manejo Hay una parte de mí Que también toca ciertas cosas La parte energética Ok, sí Sin embargo Yo ahí me voy a ir Es con A mayor presión Menor deseo Si tú vas a una relación A decirle a él Quiero que me escribas Quiero que me llames Quiero que me gustes Que no me dices esto O sea Vas a alejar Por reacción A la otra persona Si tú vas a buscar Eso se nota Si vas al mercado Al supermercado Con hambre Se nota Vas a agarrar cualquier cosa Entonces No busquen eso Sencillamente Coman Manténgase cómodos Y después Vayan a los lugares Ojo, ya va Y es mismo está diciendo Que si vos querés Comete un muchacho Te vas a comer uno primero Para ir después Comete el otro Exactamente Porque tú sabes Que la gente Se pone mística Pero no es así No es mala Ir a la cita No es mala Claro Ir a la cita comido Ir a la cita importante Primero a la siesta Tuviste la no importante No, Antonio Vamos a tener psicólogo Vamos a tener No, no Él está con el pavo real No Pero de verdad Si algo funciona mal en la seducción Es la ansiedad Claro, claro Hasta incluso Ay, no me acuerdo Qué araña Que si el araño Se acerca demasiado rápido No solo lo rechaza Sino que se lo come Wow Se siente amasada Entonces Definitivamente Bajar nuestra ansiedad Por conseguir pareja Nos vuelve Más seductores O más seductoras Por eso Por eso Hay un proceso Necesario Que es El del encuentro Con uno mismo Para que la soledad No sea un problema Claro A mí me parece Que acá hay algo interesante Para plantear Que es que ¿Cuál es el mejor momento Para buscar pareja? El mejor momento Para buscar pareja Es cuando no lo necesitas más Fijate que paradójico Cuando ya estás Suficientemente bien Con tu soledad Y llegás A tu casa A las 7 de la tarde Del viernes Y lo que sentís No es Una opresión En el pecho Que decís Que solo estoy Que triste todo esto Sino que llegás a casa Y estás bien Y decís Que buena película Que me voy a mirar hoy Y cocinas para ti mismo Y no te sientes Como que Que bola Y ya estás bien En la soledad Ahí Cuando estás bien Con vos mismo Cuando ya venciste La tristeza La angustia El vacío La ansiedad Que te provoca La soledad Hiciste el duelo Ya como Batman Dejaste que los murciélagos Se te paren Arriba tuyo Te reconciliaste con eso Ahí Que ya no lo necesitas más No estás pensando A ver Dónde está el príncipe Por todos lados Sí, sí, sí Ahí es el mejor momento Porque ahí Estás lo suficientemente En paz Para elegir bien Yo ahí diría Que sería Un ayuno emocional ¿Ok? Porque cuando uno Hace ese ayuno De meterse en relaciones Completamente O hagas tu dieta ¿Cuánto tiempo va a durar? No sé No sabemos si son seis meses Un año No lo sabemos Pero el tiempo En donde tú puedas Estar cómodo Dentro de tu situación Sin ir Y escúcheme bien A lo mejor usted me dice Estoy súper cómoda En esta relación En esta relación conmigo Pero si nos vamos Al otro lado Y estamos súper cómodos Al punto en donde Otra persona molesta Ahí tampoco Te pasaste largo Entonces te fuiste Él habla de una parte Yo hablo también De decir Si ya Un intruso Lo ves O lo ves como un intruso Claro En tu vida Entonces ahí Cuando hay esas personas Que dicen Amo viajar No me imagino Como una pareja No saben lo rico Y divino que es Claro Es irnos al medio Y también Si usted está en pareja Le voy a decir Ese mismo sentimiento De estar cómodo Para conseguir pareja También es La manera perfecta Para mantener una relación Te amo Más no te necesito Estoy aquí Porque decido Estar en esta relación Porque te elegí Claro Pero todos los días Me paro eligiéndote No necesitándote Y cuando nosotros Vamos desde la necesidad Ahí está el problema Yo no voy a echar Más vaina aquí Aplauso para la doctora Escuchen las cosas Ya yo no voy a echar Más vaina aquí Porque todo esto es verdad Lo cierto es que Lo hemos aprendido Porque cada visita contigo Es como también Una sesión Porque uno aprende Muchas cosas Con ustedes Que son profesionales En el área Uno se va con muchas cosas De la cabeza Y reflexiona Aunque no lo crea Y la jodera Uno se va como Con esa información Porque no lo sabemos todos Y en ciertos momentos Hay mucha gente Que nos está viendo Que quizás Las palabras que ustedes dieron Les llegaron Como anillo al de dijeron Menos mal que vi este programa Les agradezco mucho Antonio Porque hayas venido Aquí con nosotras Yasmik Te amo Bueno A nosotras nos encanta Yasmik Ella es parte de la familia Y ustedes en su casa Bueno pongan en orden Su cabeza Para luego poner en orden Sus miembros Y a funcionar Y ustedes los pavorreales Cuidado con una vaina Con una vaina Gracias por ver el video.